Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy que al ser lunes también arrastran cosas del fin de semana. Hoy empiezo con Marvel donde, además de haber arrasado los MTV Awards, destaca que ya tenemos fecha para la serie animada de cortometrajes I Am Groot, que se estrenará en Disney Plus el 10 de agosto. También tenemos que Doctor Strange en el multiverso de la locura ha superado ya los 900 millones de dólares recaudados en todo el mundo tras cumplir el mes en los cines. Y más sobre el spin-off de Spiderman centrado en Madame Web, porque Tahar Rahim se ha unido al reparto de la película, aunque aún no sabemos a quién interpretará. Aprovecho para comentar la vuelta al cine de Morbius donde Sony interpretó las tendencias de las redes sociales como ganas de ver la película, y tras volver a los cines ha sufrido un nuevo batacazo. Pasando ahora a Star Wars ya tenemos fecha para el estreno de la segunda temporada de La Remesa Mala, que llegará a Disney Plus el 28 de septiembre. Para los coleccionistas fans de DC, ojo a esta figura de Green Lantern de Prime One Studio, que vale mil pavazos. Y hablando de DC, tenemos nuevo Funko inspirado en el Superman de Liga de la Justicia. Y ya para dejaros helados, mirad este 3-3PO de tamaño real que está a la venta por 8.200 dólares. En fin, ¿qué apuntes? Empiezo con malas noticias porque HBO Max ha cancelado Criado por Lobos tras dos temporadas. Para los fans de los juegos, comentar que Fortnite incorpora skins de Darth Vader e Indiana Jones para su nuevo capítulo 3 de la temporada 3. Y en trailers os dejo en comentarios uno nuevo de la Casa de Papel Corea, que se estrena a Netflix el 24 de junio. El primer adelanto de la temporada 4 de Lo que Hacemos en las Sombras, que llegará el 12 de julio a HBO Max. El primer adelanto de la precuela en los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, que todavía no tiene fecha. Termino con la solución del juego del viernes, que es Mary Poppins, y aquí tenéis la imagen de hoy. ¿Qué película es? Lo revelaré en el vídeo de mañana. Y todo, más a las 12 en directo en el canal de Twitch. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!